Este 7 de junio se celebra en México el Día de la Libertad de Expresión, por lo que es justo reconocer la loable labor de los periodistas que aun y cuando los riesgos que implica ejercer esa profesión informan a la ciudadanía desde el lugar de los acontecimientos que trascienden en la sociedad. El ejercicio del periodismo conlleva una enorme responsabilidad, pues la información que se transmite a través de los diferentes medios de comunicación contribuye a la formación de la opinión pública. Es una profesión privilegiada, pues el periodista escucha desde la persona más humilde hasta las élites sociales, políticas, culturales y deportivas. La honestidad, la verdad y el transmitir a través de sus cámaras fotográficas, de video, la redacción y el audio otorga al periodismo un lugar privilegiado en el desarrollo de una sociedad. En nuestro país este festejo data desde los tiempos de Benito Juárez, expresidente de México, que elegirlo a favor de los ciudadanos para que expresen sus pensamientos de manera libre, acción que tuvo limitantes durante el porfiriato. Esta celebración no es en específico para la prensa o demás medios de comunicación, sino también para la sociedad en general, pues son las voces que desean ser escuchadas, las que representan los actores principales del ejercicio periodístico. La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta Magna, en los artículos 6 y 7 por el gobierno del presidente Miguel Alemán, quien estableció el 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión en México. A través de esta redacción hacemos extensivas las felicitaciones a todas aquellas personas que de alguna manera ejercen la profesión periodística con pasión y el compromiso de llevar la verdad a la ciudadanía. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias, Verónica Arredondo. ¡Gracias!